Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy quiero hablarte de un tema muy interesante del que muchas veces surgen diferentes mitos y dudas, así que hoy te quiero hablar sobre 8 mitos de la esterilización en caninos. A veces la esterilización suele ser un tema controversial porque hay muchas personas con diferentes opiniones, hay muchas dudas y mitos, así que hoy te quiero hablar de esto para que juntos desmintamos estos mitos y entiendas la verdadera realidad y la importancia de esterilizar a nuestros perros. Espero que te guste mucho este video, que aprendas sobre la esterilización en perros y gatos y de ahora en adelante tengas una posición y sepas con certeza qué cosas son ciertas y cuáles no y que lo compartas para que esa persona que de pronto tenía en su cabeza alguno de estos mitos sepa la verdadera razón. Antes de empezar te quiero invitar a que te suscribas en la parte de abajo en el botón donde dice suscribirse y también a que actives la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo publique un nuevo video y no te pierdas de ninguno. Mito número 1. Es uno también de los más comunes y es que muchas personas creen que tanto hembras como machos deben reproducirse por lo menos una vez en su vida y en el caso de las hembras es necesario que tengan una camada por lo menos una vez. Esto es completamente falso, esto es un mito creado únicamente por lo que nosotros las personas creemos, pero lo cierto es que las perras pueden vivir durante toda su vida sin necesidad de quedar preñada ni siquiera una vez. Este mito se acompaña porque las personas dicen que son perras que pueden quedar desequilibradas o que pueden sufrir embarazos psicológicos y lo cierto es que es mucho más común que los embarazos psicológicos se presenten en hembras enteras, hembras que ya han tenido jamadas, que ya han tenido bebés y se puede presentar unos meses después del celo, pero no va a influir en absolutamente nada el comportamiento, la vida y la felicidad de tu perrita si la esterilizas antes de tener una camada. El segundo mito es que siempre van a cambiar de carácter, esto puede tener algo de razón pero debes tener presente que en la mayoría de los casos este carácter cambia de manera positiva. El tratamiento de muchas conductas indeseadas puede ser la castración, por ejemplo en un perro castrado vamos a evitar las fugas, el marcaje de territorios porque no van a tener esos componentes hormonales que lo hacen a reaccionar de manera instintiva buscando hembras para parearse y dejándose llevar por las hormonas así que pueden ser perros más centrados y más equilibrados, así que en muchos de estos casos la castración va a traer un carácter mucho más beneficioso y mucho más tranquilo para el perro. Siempre debemos tener presente algo y muy pocas personas lo saben y es que las hembras que en algún momento de su vida han presentado algún tipo de agresividad antes de castrarlas es muy importante evaluar primero con un médico veterinario que tenga conocimiento en etología, es decir en el comportamiento animal porque muchas de estas hembras que habían presentado agresividad no se deben castrar porque pueden aumentar este carácter y volverse más agresivas, pero ese mito de que va a cambiar el carácter es solamente una excusa para las personas que no quieren esterilizar a sus animales porque en realidad como te digo la castración y la esterilización puede traer múltiples beneficios en el carácter tanto de un perro como de una perra. El tercer mito es que cuando esterilizamos una hembra va a presentar posteriormente incontinencia urinaria. Últimamente se han realizado múltiples estudios donde se comprueba de que no está directamente relacionado y que no en todos los casos es necesario que una perra presente incontinencia urinaria. Debemos tener presente que hay una gran cantidad de razas que presentan mayor predisposición a sufrir de incontinencia urinaria y si las esterilizamos en edades muy tempranas esta probabilidad puede aumentar. Entre algunas de las razas que pueden entrar en esta lista está el ceter irlandés, los dálmata, los doberman o los walmarán. Debemos tener presente que puede ser más probable en estas razas, pero que una hembra vaya a presentar incontinencia urinaria nunca debe ser un factor para no esterilizarla. El cuarto mito es que es una cirugía muy riesgosa y muy peligrosa y es mejor evitarla. La castración y la esterilización es una de las técnicas y de los procedimientos más rutinarios alrededor del mundo. Son procedimientos que se hacen diariamente, que la mayoría de veterinarios conocen la técnica y es una cirugía relativamente sencilla. Siempre hemos tenido presente que existe un riesgo anestésico porque para hacer una esterilización o una castración se debe hacer bajo una anestesia general, así que siempre van a estar esos riesgos. Pero como te digo, es una cirugía que no es tan invasiva, que es muy sencilla y que se ha hecho durante muchos años, así que los profesionales que la realizan lo más probable es que tengan experiencia y si lo hacemos en un lugar correcto, teniendo todas las medidas de bioseguridad, de higiene y de manejo correcta, es una cirugía que no va a tener un mayor inconveniente. El sexto mito también es uno de los más comunes y es que siempre se van a engordar. Esto tiene una parte cierta y una parte falsa, pero las personas creen que por esterilizar a sus peludos, por arte de magia, se van a engordar y esto tiene diferentes componentes que si los manejamos adecuadamente, nuestros perros no tienen por qué engordar. Lo que pasa acá es que al retirar los ovarios, en el caso de la hembra o los testículos en el macho, vamos a disminuir y eliminar esos componentes hormonales que van ligados con el carácter. Son perros que probablemente se vuelven más sedentarios, disminuyen su actividad física y su actividad sexual también disminuye. Son perros que ya no van a estar ansiosos todo el día en busca de hembras y las hembras dejan de presentar el celo, así que no tienen que hacer ese sobresfuerzo en el organismo. Si manejamos adecuadamente un perro esterilizado y tenemos las medidas de precaución como por ejemplo no sobrealimentarlo, sino que darle la ración diaria que él necesita, continuar con una rutina de ejercicio físico diariamente y en algunos casos también es recomendable administrar y brindar un concentrado especial para perros esterilizados y así no vamos a tener ningún riesgo de que nuestro peludo se engorde. El séptimo mito es uno que escuchamos constantemente y es uno de los que más rabia y frustración me da porque se ve principalmente en propietarios que son hombres y que tienen un perro macho y es que les da tristeza porque creen que su perro va a perder esa hombría y esa masculinidad que tiene que tener el hombre siempre. Así que hay un gran conflicto con respecto a la esterilización en este tema, pero lo que para nosotros es masculinidad para ellos en algunos casos puede ser frustración, ansiedad y problemas de comportamiento. Muchas veces no vemos el riesgo cuando tenemos un macho entero porque pues no es él el que queda preñado, pero imagínate si vives tú en una finca, en un lugar externo donde el perro tiene acceso constante al exterior y probablemente se encuentra con diferentes hembras, podemos generar preñices indeseadas que van a dañar la calidad de vida de la madre, de los cachorros y vamos a generar un accidente innecesario. Así que si queremos tanto a nuestros perros, debemos ponernos en sus zapatos, no simplemente dejarnos llevar por nuestros pensamientos, por nuestra capacidad de razonamiento y esas ideas y lógicas que a veces nos parecen tan importantes, sino pensar también en su bienestar, en su comportamiento y en su tranquilidad. Y el octavo y último mito es que muchas personas dicen que no es natural esterilizar a los perros, pero lo cierto es que hace mucho los perros dejaron de vivir en su naturaleza, nosotros ya los convertimos en animales de compañía, dejaron de vivir de manera instintiva, natural y nosotros hemos cambiado muchos de sus ámbitos de vida. Así que la esterilización es simplemente una adaptación del mundo actual que va a traer muchos beneficios en la mayoría de los casos y que a veces nuestra responsabilidad como propietarios es hacerlo. Así que este argumento creo que no es para nada válido porque el mundo es cambiante y debemos adaptarnos a cada una de las situaciones y si decidimos domesticar el perro hace miles de años, hagámoslo de una manera responsable. Y bueno, estos fueron los ocho mitos más comunes alrededor de la esterilización, cuéntame si se te ocurre otro más para que completemos la lista. También me gustaría saber qué opinas acerca de la esterilización, si tienes una hembra o un macho que está castrado o entero y cuéntame tus razones. Recuerda que este es un espacio para opinar, para aprender y para compartir. Aquí nadie tiene la verdad absoluta y en cada caso en particular se debe analizar la situación para ver qué es lo mejor para nuestro peludo. Dale like si te gustó este video, recuerda suscribirte si no lo has hecho y nuevamente muchísimas gracias por estar acá, nos vemos en un próximo video, chao chao.